Nos encontramos en el distrito municipal Agua Santa del Yuna, y esta es la situación en este momento. Como se puede observar, aquí la gente ha salvaguardado sus aguas, encima de los pechos de las viviendas. Y muchas familias que han vencido, se va, automáticamente salieron solas y no vamos a quedar evacuados porque la crecida llegó de día. Aquí en el fondo podemos observar como una familia aún está encima del techo, encima del techo, con los motores, los aguas, esta es la situación muy crítica. En estos momentos lo que se le hace un llamado a las autoridades, que envíen lanchas y comida cruda, comida de todos los pisos, porque la gente aquí la puede venir a desevolver, que se puede desevolver, y esa es la situación. Nos vamos a tener que devolver porque el nivel de agua está creciendo mientras más profundizamos. Eso podrá estar también en la zona de los apartamentos, que también hay agua, y esta es la situación. Muy crítica, muy lamentable, afortunadamente no ha habido víctimas en estos momentos, aunque sí se informa de que una camioneta que iba cruzando la autopista, tanto Domingo Samana en el tramo, los platanitos, fue arrasada y se...